Música ¡No hay solución! ¡La hueva continúa! ¡No hay solución! ¡La hueva continúa! ¡La única feita! ¡La misma porquería! ¡No hay solución! ¡Para lo que debe! ¡O y Lucho, Laso, para lo que debe! ¡Para los compañeros! ¡Kopeín, Kaley, Jailú! ¡La misma porquería! ¡Kopeín, Kaley, Jailú! ¡La misma porquería! ¡Kopeín, Kaley, Jailú! ¡La misma porquería! Palma compañeros, abajo contra Inca, abajo Jairú, arriba los pescadores, arriba los pescadores. ¡Aquí, allá el miedo se acabó! ¡Aquí, allá el miedo!